Que la duda se muera de hambre Que la culpa la cubra tu sangre Eres luz y también eres sombra Vivo hoy porque moriste antes Aunque te puedo fallar Tú nunca vas a fallarme Cielo profundo del mar Notas que estoy por ahogarme Abrázame un instante y no me suelte Recuérdame que dependo de ti Abrázame si el viento sopla fuerte Tu voz a la tormenta pone fin Dime, dime, dime a dónde voy Si estoy bien o mal en dónde estoy Por quien eres es por quien yo soy Todo diste y todo doy En tu mano el dolor ya no duele Con tu vida la muerte se muere Yo no quiero seguir si no quieres Mejor tú dile al tiempo que esperes Que ya mi voluntad murió Desde que vives tú y no yo Corrígeme y enséñame Y abrázame otra vez Que ya mi voluntad murió Desde que vives tú y no yo Corrígeme y enséñame Pero sobre todo Abrázame un instante y no me sueltes Recuérdame que dependo de ti Abrázame si el viento sopla fuerte Tu voz a la tormenta pone fin Tus brazos mi lugar seguro Cuando viste el oscuro de mí Lo alumbraste Tú me cambiaste Y terminarás lo que empezaste Tú eres fiel a tu palabra Yo confío en lo que tú hablaste Y aunque trate yo no puedo Siento miedo Lejos de tu amor inigualable Y aunque trate yo no puedo Siento miedo Siento miedo Lejos de tu amor inigualable Hoy te ruego Abrázame un instante Y no me sueltes No me sueltes Recuérdame que dependo de ti Abrázame si el viento sopla fuerte Tu voz a la tormenta pone fin Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Y no me sueltes De la A a la Z Y no me sueltes DMC DMC Al del surdo Mira ¡Suscríbete!